Comenzamos los estrenos de la semana en los cines de La Rioja con Jackie, retrato de la ex primera dama estadounidense sin ápice de sensiblería, interpretada magníficamente por Natalie Portman, de hecho está nominada a Mejor Actriz en los Oscar. Y no es casualidad que esté dirigida por el chileno Pablo Larraín, un claro exponente del cine sudamericano que nos ha dejado grandes películas, entre ellas No o más recientemente El Club. Sin duda una de las mejores recomendaciones de esta semana para ver en la gran pantalla. Y un drama también histórico es El nacimiento de una nación, que habla de las atrocidades que tuvieron lugar en la época de la esclavitud a través de la trágica historia basada en hechos reales de Nate Turner y su corta rebelión que tuvo lugar en 1831. El protagonista está encarnado por un hombre orquesta, ya que es el actor principal, el director, productor e incluso coguioniza su ópera prima. También se llama Nate. También nació en Virginia y también es de raza negra, Nate Parker. Increíble, ¿no? Parece que estaba destinado a hacer esta película. Además de estas curiosidades, las críticas son bastante buenas, aunque es inevitable compararla con 12 años de esclavitud y las comparaciones siempre fueron odiosas. Hermanos, cantad al señor un himno nuevo. Alabad al señor en la asamblea de los santos. Además estrena Gold, la última película de Stephen Gaggan, director de películas como Siriana. Esta vez dirige un drama de los años 80 sobre un fracasado hombre de negocios desesperado por tener un golpe de suerte. Según las críticas, la interpretación de Matthew McConaughey es lo que salva la película. ¿De qué estamos hablando? He tenido un sueño. Justo ahí, Indonesia. Ahí encontraremos oro. No hemos encontrado nada y se marchan. Esperad, esperad. ¿Qué? Mira, tenemos una mina de oro. ¿Una mina de oro? ¿Una mina de oro, Mike? ¡Una mina de oro, Mike! ¡Una mina de oro! ¡Sí! También se estrenan dos españolas. La primera es Legionario, que trata de un soldado español que después de su última misión en Afganistán y tras su fiesta de bienvenida, despierta junto al cadáver de una joven que no es su prometida. ¿Y cuál es? No sé. Pues, pues propuesta. Vale, vamos a la cama. Sí. ¡Alicia! Y la otra española que se estrena este viernes es Lo que de verdad importa, una película que nos habla de un ingeniero mecánico inglés que intenta poner en orden su vida y que en esa búsqueda interior le sucederán a su alrededor cosas incomprensibles. Aparatos eléctricos estropeados. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por el anuncio? ¿El curandero? Yo tengo artritis. Mire, yo tengo el azúcar por las nubes. Yo soy una fábrica de piedras en el riñón. Esto debe de ser un error. Yo arreglo aparatos eléctricos. Lo dice el anuncio. El curandero lo arreglo todo. Esperen, esto no es lo que dije. Y terminamos con cine épico del director chino Zhang Yimou, autor de notables títulos como Amor bajo el espino blanco o La casa de las dagas voladoras. Esta vez nos ofrece una de monstruos con La gran muralla, que habla de un mercenario inglés y otro español que descubren que la muralla china no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana. Destacan las actuaciones de Matt Damon y de William Dafoe. Yo nací para la batalla. He luchado por la codicia y por los dioses. Esta es la primera guerra que me ha parecido. Digna de luchar.